Hoy la vi Que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, vierno amanecer, sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegue en mi labio, el sabor de tu boca Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano, solamente un verano Yo no olvido la playa, y aquel viejo café Y aquel pasado herido, que envidia en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí Que otra vez será, que otra vez será, vierno amanecer, sé que nunca más Hoy corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía Yo me puse a pensar, tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía Como jugaba el viento, con tu pelo, de niña, y que suerte, que suerte, tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa Porque yo corté una flor Y llovía, llovía Esperando a mi amor Y llovía, llovía Que me alegre tu canto Que me alegre tu risa Que se alegre en silencio tu mirada en la mía Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía Como jugaba el viento, con tu pelo, de niña, y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regales la rosa O quizás simplemente, me regales la rosa Nos iremos charlando por las calles vacías Nos iremos besando por las calles vacías Y sabrán que te quiero esas calles vacías Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía Como jugaba el viento, con tu pelo, de niña, y que suerte, que suerte Tu mirada y la mía Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa Seguramente lo mejor es la rosa O quizás simplemente, me regale una rosa No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando O quizás simplemente, me regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa O quizás simplemente, me regale una rosa La, 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 la... Chiquillada Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Con cinco medias, hicimos la pelota Y aquella misma siesta, perdimos por un gol Una perrita que andaba abandonada Pasó a ser la mascota, del cuadro que ganó Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Dice el abuelo, que los días de brisa Los ángeles chiquitos, se vienen desde el sol Y bailotean, prendidos al barrilete Flores del primer cielo, caña y papel color Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Media galleta, rompiendo los bolsillos Palitos mojarreros, saltitos de gorrión Los muchachitos, los muchachitos de toda la manzana Cuando el sol está que pela, se van pa'l cañadón Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Yo ya no entiendo, que quieren los vecinos Uno nunca hace nada, y a cual más rezongón La calle es libre, si queremos pasarla Corriendo tras del aro, llevando el andador Ay, pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Bolita linda, ojito cristalino Te juro no te entrego, aunque gane el matón Dos dientes de leche, me costaste bolita La soba de la vieja, pero te tengo yo Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Fiesta en los charcos, cuando para la lluvia Caracoles y ranas, y niños a jugar El viento empuja, botecito de diario Lindo haberlo vivido, para poderlo cantar Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos Pantalón cortito, con un solo tirador Chiquillata, chiquillata, chiquillata Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos La, 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 la Pantalón cortito, con un solo tirador ¿Te acordás? La, 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 la Cómo poder saber, si te amo Si la vida que llevamos No me da tiempo a pensar Cómo poder saber, si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños, por lo que ocurre siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un vuelco a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber, si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que ocurre siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un vuelco a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber, si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que Que no estás Que no estás Tilín, tilín, tolón, tolón Mira cómo hace mi corazón Tilín, tilín, tolón, tolón Vos sos mi vida Vos sos mi amor Yo soy muy sentimental Pero no confundir Con el tonto Julián Que una vez Tuvo un reloj Y quiso tener dos Lo abrió por la mitad Vos sabés Que sos mi amor Sabés que sos la flor Que mi jardín soñó Pero vida No te burdes Del ruido del corazón Tilín, tilín, tolón, tolón Mira cómo hace mi corazón Tilín, 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 tilón Vos sos mi vida Vos sos mi amor Mientras tu cuerpo Mientras tu cuerpo envuelves Entre aromadas cobijas Al balcón no te asomás Yo miro por la rendija Yo no sé qué voy a hacer Con esta cruel pasión Yo te voy a enloquecer Un complejo de reloj Tiene mi corazón Y hace Tilín, tilín, tolón, tolón Mira cómo hace mi corazón Tilín, tilín, tolón, tolón Vos sos mi vida Vos sos mi amor Yo soy muy sentimental Pero no confundir Con el tonto Julián Que una vez Tuvo un reloj Y quiso tener dos Lo abrió por la mitad Tilín, tilín, tilín Vos sabes que sos mi amor Sabes que sos la flor Que mi jardín soñó Pero vida No te burles Del ruido del corazón ¡Ay! Tilín, tilín, tolón, tolón Mira cómo hace mi corazón Tilín, tilín, tolón, tolón Vos sos mi vida Vos sos mi amor Mientras tu cuerpo envolves Entre aromadas cobijas Al balcón No te asoma Y yo miro Por la rendija Yo no sé Qué voy a hacer Con esta cruel pasión Yo te voy a enloquecer Un complejo de reloj Tiene mi corazón Y acepté, tilín, tilón Ella 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 ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar La fiebre Que me llevo a tu entraña Y soñamos con hijos Que no robó la plaza Que no robó la plaza No puedo olvidarla No puedo olvidarla No puedo olvidarla Ella 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 ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella ya me olvidó Ella ya me olvidó Y el pibe que no robó Ella 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 ya me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Como no recordarla En cada primavera Si llega con la brisa Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella 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 ya me olvidó Yo 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 no puedo olvidarla Yo 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 No puedo olvidarla Elisabeth 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 ¿En dónde estás mi amor? Elisabeth Elisabeth Quiero escuchar tu voz Quiero saber Quiero saber en dónde están Los besos Los besos que entregué Y el fuego aquel que fue Nuestra pasión Elisabeth Elisabeth Ya no podré sentir Sobre mi piel Sobre la piel Tu cuerpo de mujer Caminaré hasta tener Tu rostro frente a mí Te seguiré hasta el final Elisabeth 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 Quizás al verte Te preguntaré Por tantas cosas Que no recordarás Que no recordarás O simplemente Te voy a susurrar Elisabeth Mi amor Elisabeth 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 ¿En dónde está mi amor? Elisabeth Elisabeth Quiero escuchar tu voz Quiero saber en dónde están Los besos que entregué Y el fuego aquel que fue Nuestra pasión Elisabeth 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 Mi amor Mi amor O simplemente Te voy a susurrar Elisabeth Mi amor Elisabeth 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 Ya no podré sentir Sobre mi piel Sobre la piel Tu cuerpo de mujer Caminaré hasta tener Tu rostro frente a mí Te seguiré hasta el final Elisabeth 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 Quiero Quiero aprender No importa la gente No importa la gente ¿Qué opinas Tu pelu y tu andar? Tu pelu y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que el duro porvore Poco me importa la gente Que el duro porvore Que el duro porvore Elisabeth Ay, si pudiera en tu pecho De ver el sosiego De ver el sosiego Y encontrar la paz Y acariciando tu pelo Encontrará el sueño Que no puedo asar Si tu boca me diera Callada la forma del amor Y amar Encontraría un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca a tu cuarto Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Con profierro flejes diarios Decía llamarse Juan Igualito como el santo Siempre en la oreja Un clavel Siempre en la boca Un cigarro Con profierro flejes diarios Yo recuerdo cuando niño Esperábamos su canto Para cambiar por botellas Un atado de cigarro Compro botellas Flejes y diarios Hierro viejo Cobre diario Compro botellas Flejes y diarios Hierro viejo Pobre diario El vino lo fue gastando Como el camino a su carro Vestía siempre de azul Tenía el rostro cansado Un atado con profierro flejes Un atado con profierro flejes diario Compro botellas Compro botellas Flejes y diarios Fierro viejo Pobre diario Compro botellas Flejes y diarios Fierro viejo Pobre diario Se fue en silencio Se fue en silencio Se fue en silencio a la muerte Sin incomodar callado Se fue en silencio una siesta Quedó sin profierro Quedó sin pregón Quedó sin pregón El barrio Con profierro fleje Flejes y diarios Hay que aburrida la siesta Sin pregón Y sin cigarros Por entre estrellas de vidrio Ir a don Juan Con su carro Compro profierro flejes diario Yo me quedé sin cigarro Y compro botellas Flejes y diarios Fierro viejo Cobre diario Con profu está Flejes y diarios Fierro viejo Cobre diario Y compro botellas Flejes y diarios Fierro viejo Cobre diario Compro botellas Flejes y diarios Fierro viejo A veces presiento que mi alma está en sombras Entonces me inclino, te beso y hay luz Y me salen lindas palabras muy tiernas Sonrío y me digo Esto es el amor Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo Olía como huele la flor de un limonero Burgando en tu mirada yo supe que había cielo Y mi boca en silencio murmuró una canción Esto es el amor Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importaría el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Esto es el amor Y le canta el milagro de saber que me quieres Y le grite a la gente que el sol se te parece Y que nada me importa ni el clavel ni la rosa Y que la primavera pasa sin que la vea Porque lo abarcas todo Hasta el placer que ignoro Y el aire que respiro No me sirve de alivio Si no siento el aliento De tu boca en mi boca Y si veo a algún niño Mientras fumando espero Le digo que es muy lindo Y en su risa te veo Esto es el amor Si, si Esto es el amor No juegues más mi amor Posiblemente hoy Te duela recordar Que no supiste ver Que te amé de verdad Que todo tiene un fin Y que tuve razón Cuando te dije así No juegues con mi amor No juegues más No juegues más mi amor No juegues más Que el hilo del amor se cortará No juegues más mi amor No juegues más Que el hilo del amor se romperá Posiblemente hoy No encuentres un lugar Para tu soledad Y entonces llorarás Cansada de buscar Ribera donde anclar Tu barca de dolor Tu barca de dolor Mi amor No juegues más Mi amor No juegues más La, 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 la No juegues más mi amor No juegues más No juegues más No juegues más No juegues más Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Un aire de condesa te quiere estar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también de rosas cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas no sé qué va a hacer de mí Me encerraré en la noche más oscura de las noches Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Donde encontraré el silencio para olvidarme de ti Vamos, muchacha, vamos de amor Vamos, vamos a contarles, vamos a contarles mil cosas de amor Amo el pequeño pueblito en el que has nacido, eso es el amor Sueño que llega la noche en ti Y el pequeño pueblito en el que has nacido, eso es el amor Vamos, muchacha, vamos de amor Vamos, muchacha, vamos de amor Vamos, vamos a contarles, vamos a contarles mil cosas de amor Ay, qué lindo en la mañana escuchar el canto de algún labrador Y el sonido de la noche en el que has nacido, eso es el amor Y el sonido de la perilla se esparce en el aire Y el sonido de la noche en el que has nacido, eso es el amor Y llegar al altillo y correr en un fuego tan niño como un niño Y corretear por los cuartos, esconderme y que me halles como al fin la palabra Amor, vamos, muchacha, vamos, mi amor Lejos suenan las campanas, la tarde ha caído Y quiero sembrar en tu cuerpo el amor Cálida miel de la rosa y cuando el tiempo pase Te brotará una flor Vamos, muchacha, vamos, mi amor Vamos, que quiero contarte, que quiero contarte mil cosas de amor Vamos, muchacha, vamos, mi amor La conocí, la conocí en el parque Iba descalza cuando yo la vi Creía que podría yo alcanzarla Pero más tarde supe que me equivoqué No pensé que pronto se iba a terminar El sueño que un momento me hice realidad Pero en la vida nunca, nunca se termina De buscar en vano toda la alegría Yo creía en todo, creía en su amor Eran lindos días que no podré olvidar Pero hoy solo queda en mi corazón Esa angustia fría Uy, qué tal despertar La conocí, la conocí en el parque Iba descalza fría Iba descalza cuando yo la vi Creía que podía yo alcanzarla Pero más tarde supe que me equivoqué Yo creía en todo, creía en su amor Eran lindos días que no podré olvidar Eran lindos días que no podré olvidar Pero hoy solo queda en mi corazón Esa angustia fría ¿Qué fue despertar? La conocí, la conocí en el parque Iba descalza fría Cuando yo la vi Creía que podía yo alcanzarla Pero más tarde supe que me equivoqué La conocí, la conocí Ya no me importa Que vivas la gente Es que soy mi seren En tu mundo del mío Y tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa Que vivas la gente Es que voy mi seren En tu mundo del mío Y tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Al amanecer Me iré Pero volveré Mi bien Tú me enterarás Lo sé Y comprenderás El porqué Ya no me importa Que vivas la gente Es que voy mi seren En tu mundo del mío Y tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa Ya no me importa Que vivas la gente Porque soy mi seren En tu mundo del mío Y tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Pronto volveré Pronto volveré Mi bien Deberé reír Otra vez Todo cambiará Ya lo verás Porque la verdad Porque la verdad Es que Ya no me importa Que vivas la gente Que soy diferente De tu mundo del mío Yo tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa Que vivas la gente Que soy diferente De tu mundo del mío Yo tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa Que vivas la gente Que soy diferente Si tu mundo del mío Y tan solo quiero Vivir a tu lado Y hacerte feliz Ya no me importa Que vivas la gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tierno amor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sueño tan fugaz Hoy te vi al pasar Por la facultad Seguro estarás Charlando de paz Y el viejo café Lo recordará ¿Qué tal? Tierno amor, ¿qué tal? Tierno amor, ¿qué tal? Tierno amor, ¿qué tal? Ya ves Ya ves Yo estoy siempre igual Yo estoy siempre igual Y al viejo café Suelo retornar Pero yo sé Que alguna vez Una canción Una canción Te envolverá Y llorarás Y llorarás Y llorarás Por no poder Volver atrás Y llorarás ¿Qué tal? ¿Qué bien se te ve? Ya ves, yo estoy siempre igual No puedo enfrentar esta realidad De no verte más, de mi soledad Pero yo sé que alguna vez Una canción te volverá a herir Y llorarás, y llorarás Por no poder volver atrás Pajarito quebrado Pajarito perdido en el verano y solo Si no te encuentro yo ¿Qué será de vos? ¿Qué será de mí? Era el canario un primor Y era su dueño un pequeño Que velaba con empeño Los cuidados del cantor Era un hermoso ejemplar De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Daba entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un pena Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar los fulgores De tan divinos colores Y tan bonito cantar Llevó hasta el cielo su queja Porque vencido a la reja De la pequeña prisión En nostálgica agonía Su fiel canario Moría sin comprender la razón Preso de un hondo quebranto Sumió sus ojos en llanto Y con infante emoción Quitó de la jaula al preso Posó con su boca un beso Sobre el rosado plumaje Y en su mano temblorosa Quedó dormida una rosa Que tenía corazón La cajita de madera La cajita de madera La misma que contuviera Lapisitos de color Fue la morada postrera De aquel que en su vida fuera De aquel que en su vida fuera Su más preciado valor Y en el jardín de su casa Y en el jardín de su casa A distancia muy escasa De un legendario nogal Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor La cajita de madera Ani, Ani, Ani Solo te quiero En el momento Que estás conmigo Ani, Ani, Ani Yo no te amo Y sin embargo Te necesito No estoy enamorado de ti Porque no es amor Lo que siento por vos Pero quisiera Estos momentos No terminarán Que ya no puedo Que ya no puedo Vivir sin ti Ani, Ani, Ani Solo te quiero En el momento Que estás conmigo Ani, Ani, Ani Ani, Ani Yo no te amo Y sin embargo Y sin embargo Ani, Ani, Ani Deberse en ti Ani, Ani Deberse en ti Amor, Ani, Ani Amor, Ani, Ani Amor, Ani, Ani No me abandones Te lo pido Te lo pido Te lo pido por favor Como mendigo Quiero estar Donde tú digas Por solo el premio De tu risa Y tu caricia Amor, amor Amor, amor ¿A dónde iré? Si me separas De tu piel Me he acostumbrado Tanto a ti Amor, amor Mi amor Mi piel Amor, amor ¿A dónde iré? Soy como un barco Soy como un barco De papel Me he acostumbrado Tanto a ti Sol de mi vida Mi amor Mi piel Amor, amor Amor, amor 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 No me abandones Te lo pido Por favor Amor, amor Toda mi vida Si tú quieres Te esperaré Y soportaré Lo que me pidas Me he acostumbrado Tanto a ti Que ni te pido Que ni te pido Que seas fiel Hoy no me arranque Mal de ti Amor, amor Mi amor Mi piel Mi piel Me he acostumbrado Tanto a ti Que no me importa Si sos fiel Hoy no me arranque Mal de ti Amor, amor Y amor Mi piel Música Música De pronto sucedió, de pronto quise Regalarte una luna toda roja Un osito de felpa, que velará tus sueños Y también mariposas El canto de un arroyo de cristal Y envuelta en celofal La dicha Y en una linda caja De fino terciopelo Hoy todo el cielo Te quise regalar La calle angosta De casitas antiguas Malvones y geranios Con rejas que al oído te contarán Las escenas de amor Que presenciaron durante el siglo largo Te quise o mejor dicho Te quiero regalar Tres besos Te quiero regalar Te quiero regalar este verano Un paseo en silencio Junto al río Tomados de la mano Tomados de la mano Tomados de la mano De pronto sucedió y tuvo la culpa Y esa ternura linda Que tú tienes Esa tristeza tuya Que siempre te acompaña Y que tanto me duele De pronto sucedió De pronto sucedió De pronto quise Simplemente quédate De pronto sucedió Te quiero Y que voy a hacerle Y que voy a hacerle Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de ver la ceba Tomadas de la mano Con muchachos alegres Que sepan del verano Toda la calle nuestra Todo amor Todo canto Ay, si ustedes operan Cuanto anduve muchachos Ay, si ustedes quisieran No ser Dios Y cuidarlo Canten Bailen Cada muchacha un pájaro Escuchar lo que canto Ay, si ustedes supieran Ay, si ustedes supieran Escuchar lo que canto Escuchar lo que canto Que pronto partiría La tristeza y el tanto Sueño mío y lejano Canto mío y lejano Sueño de ver la ceba Tomadas de la mano Con muchachos alegres Todo amor Todo canto Canten Bailen Canto mío y lejano Canto mío y lejano Canto mío y lejano Sonido de verano Tristeza, mi llanto, no ser Dios y cuidarlos. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará, para entenderla igual. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. Carlos, yo no me olvido, me quisiste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, pero es que no sabía, perdóname. La soledad es un amigo que no hace llegar igual. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no hace llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, de su palabra que no hace llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. Ves que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que él ya nunca demoré, nunca demoré. No puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo, por esta situación que nubla la razón, sin permitir pensar. En que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad, Mientras que en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que olvida callar, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, Me siento desandar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí. Para no vernos más total que más me da, yo sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, Me siento desandar sin poder conversar, tratando de decir, tal vez será mejor me marche yo de aquí. Para no vernos más total que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré, tranquilo el corazón, Y al fin poder gritar, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Llegó el momento, lo nuestro termina, y estamos serenos en nuestra despedida. Y como siempre el tiempo, como un ladrón se escapa, y llueven los recuerdos, y nos mozan el alma. Llegó el momento, aquí se termina, no es tiempo de juntas, es tiempo de partidas, Si nos quedan palabras, ahora, ahora es el momento, y si nada nos queda, mejor es que callemos. Pero dime, que te dirás mañana, cuando despiertes, y tuviste esa cinta, una sonrisa, que te dirás mañana, Cuando despiertes, y no me detengas, como todos los días, que te dirán mañana. Cuando despiertes, y el espejo te grite, que estás cambiando, que te dirás mañana, Si te das cuenta, que te sigues amando, que te dirán mañana. Los dos sabemos, aquí se termina, parece mentira, es una pesadilla, Como decirte ahora, perdón, si no somos culpables, fallamos, eso es todo, la culpa no es de nadie. Pero dime, que te dirás mañana, cuando despiertes, y tuviste esa cinta, una sonrisa, que te dirás mañana, Cuando despiertes, y no me detengas, como todos los días, que te dirás mañana, Cuando despiertes, y el espejo te grite, que estás cambiando, que te dirás mañana, Si te das cuenta, que te dirás mañana, cuando despiertes, y tuviste esa cinta, una sonrisa, Que te dirás mañana, cuando despiertes, y no me detengas, como todos los días, que te dirás mañana, Cuando despiertes, y el espejo te grite, que te dirás mañana, cuando despiertes, y tuviste esa cinta, una sonrisa, Que te dirás mañana, cuando despiertes, que te dirás mañana, cuando despiertes, y el espejo te grite, que estás cambiando, Que te dirás mañana, si te das cuenta, que me sigues amando. ¡Suscríbete al canal! Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras, como y cuanto te quería, Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras, Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río, si pienso, Hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto, algunas noches vacías, Oye una voz que cantas, oye una voz que cantas, y que tal vez es la mía, Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras, Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras, Ahora, de amor, para que supieras, como y cuanto te quería, quisiera morir, Ahora, de amor, para que supieras, algunas noches de paz, si es que las hay todavía, Pasando como sin mí, por esas calles vacías, entre las sombras echantes, Y un triste olor, de amor, de amor, para que supieras, Y un triste olor a glicis, escucho una voz, que canta, y que tal vez es la mía, Quisiera morir ahora, de amor, para que supieras, Caminando, 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 cam Trasnochando, deambulando estoy Voy pensando, voy soñando en que Largas calles, solitarias, recorriendo voy Nada encuentro, nada veo Que me pasa, me siento libre De que me sirve, me estoy ahogando En un mar de soledad Caminando, trasnochando Deambulando estoy Voy pensando, voy soñando en que Largas calles, solitarias, recorriendo voy Nada encuentro, nada veo Que me pasa, me siento libre De que me sirve, me estoy ahogando En un mar de soledad Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sol está No quiero consuelo, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, no voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor Vivo mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada más Ya no creo en nada más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es viento que el viento se llevará Para mí la luna es un lugar El cielo una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada más Ya no creo en nada, no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y sol está No quiero consuelo, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más 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 Es hora de partir Sí Nos volveremos a ver ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento En todo lugar Me verás en todo lugar, mi bien Si un barquito de papel está por naufragar Socorrelo, corrígele el timón Mi amor, tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Si ves un pajarito en el invierno frío Si ves un pajarito en el invierno frío Protégelo, cobíjalo Contágiale el calor, mi amor Tal vez sea yo Quizás soy yo Recordarás, así era yo Y cuando llegue el fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besar y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más Y vos ¿Qué vas a hacer? Yo me quedaré Es otra forma de partir ¿No? No, todo está bien Y cuando llegue el fin El muchachito aquel que te ha de enamorar Y se enojará al ver Que conservas de mí La foto de carne Besalo y dile que Fui solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Tan solo una ilusión Y nada más ¡Aleluya! 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 Aldón, aldón, aldón pirulero, cada cual, cada cual que entiende este juego Nació Nazareno de Doña María, que friega y trabaja, friega noche y día Y tiene un cuartito de lata en la villa, lleno de esperanzas y alguna estampita Dicen las vecinas, le saldrá doctor, no saben que en brazos tiene al niño Dios Ay, aldón, aldón, aldón pirulero, cada cual, cada cual que entiende este juego Está limpio el cielo y un poquito guía al cuarto de lata de Doña María Vinieron compadres de las otras villas, ni bailan ni cantan, todo es alegría Chamame y polca y tango también Juegan con el niño, no lo pueden creer Psss, aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya, entiendan el juego Aleluya, aleluya, aleluya Uy, quédese tranquila, comadre María Yo sé que el mocoso le estudia escondidas Mire, vea, comadre, no salió travieso Se mete en los trenes, entre los obreros Ríe con sus bromas, conoce sus sueños Sabe que lo quieren como él A ellos hay aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya, entiendan el juego No llores, comadre, comadre María Que el niño no ha muerto, lo dicen de envidia Anda entre los pobres, hundido en las minas Achando en obrajes, luchando en la viña En el grito diario de los camisitas Póngase contenta, comadre María Ay, aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya, entiendan el juego Ay, aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya, entiendan el juego Ay, aldón, aldón, aldón pirulero Aleluya, aleluya Tu casa es mi altar Tu barrio mi fe Y si me acaricias Presiento que Dios se apriado de mí Y escucho su risa Déjame rezar la nueva oración en tu boca un día Y comulgaré el pan del amor De tu piel divino Tu casa es mi altar Tu barrio mi fe Y si me acaricia Y si me acaricia Presiento que Dios se apriado de mí Y escucho su risa Déjame buscar nuevos caminos Que no todo en mi tristeza Que no todo en mi tristeza está perdido La esperanza que me queda Amor, amor, amor En algún rincón De mi corazón Tengo a un niño triste Y quiero jugar A que soy tu amor Por ver si se ríe Lo poco que soy Mis ganas de ser Y mi lucha día a día La he cifrado en vos Sos mi religión Sos mi religión Mi última esperanza Dejame buscar nuevos caminos Que no todo en mi tristeza está perdido Sos la última esperanza que me queda Amor, amor, amor Amor, amor Déjame buscar nuevos caminos Que no todo en mi tristeza está perdido Sos la última esperanza que me queda Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor